Hoy es día de videoclip, vamos a ir a participar con Abraham del videoclip de BM Así que bueno, les voy a ir mostrando un poco de nuestro día Un día es así que no me lo mate Me voy a preparar mi vianda, porque ustedes saben que tengo una alimentación especial Entonces me voy a llevar algo y me voy a cambiar ya Me voy a planchar el pelo y cambiarme, que mi prima me va a ayudar a maquillarme Así que vamos, encima voy con el acompañante, voy con el perrito, así que... A romper hoy Bueno, acá está la tortilla en zapallitos que me cocine ayer Y me lo voy a llevar en este tuppercito chiquito Y miren la pinta que tiene O sea, tengo esta numerita rosa con este jean Y las zapas a mis chaceletas Mi estilo de ropa es como para una juntada con amigos Así que vamos a ver cómo me queda ese look Voy a ir a lo de mi prima a ver cómo queda el resultado Voy a hacer un video adelante con el pelo así, la cara Sí Maquillaje artístico Julián, maquillaje artístico Abril, maquillaje artístico, aprobadísimo Bueno, mi prima me maquilló Y mi primo me va a alcanzar hasta el video Así que la familia está cooperativa Con la piba Ella diosa Con la pared sin revocar ¿Me entiendes? Hola ¿Vamos? 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 Con Nacho López No, la verdad ¿Vamos? No, la verdad No, la verdad Gracias.